El día de hoy les traigo el tutorial para hacer este top de un solo hombro a crochet. Voy a estar utilizando este hilaza de algodón que es de aproximadamente 2 milímetros de grosor y gancho de 3.5 milímetros. Para una talla chica utilicé aproximadamente 250 gramos de hilaza. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y después tenemos que hacer un número par de cadenas. En mi caso hice 70 cadenas que son el equivalente a 34 centímetros. Para saber qué medida necesitan tomen la medida de su cintura y dividenla entre 2. En mi caso fueron 34 centímetros que son el equivalente a 70 cadenas. Solo recuerden que tenemos que hacer un número par de cadenas. Ahora vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena después del gancho. En esta segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Y en esta misma cadena vamos a hacer un punto alto. Vamos a estar trabajando con puntos sucede. Nos saltamos la siguiente cadena y en la siguiente hacemos un punto bajo. Y en esa misma cadena vamos a hacer un punto alto. Y vamos a repetir. Nos saltamos la siguiente cadena y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y en esa misma cadena hacemos un punto alto. Y así vamos a repetir hasta que solo nos queden 2 cadenas libres al final de la vuelta. Y en esta última cadena solo vamos a trabajar un punto bajo. Ahora vamos a subir con una cadena. Giramos y en este primer punto vamos a comenzar a trabajar con puntos sucede. Vamos a hacer un punto bajo. Y en ese mismo punto hacemos un punto alto. Nos saltamos el siguiente punto. Y en ese mismo punto bajo. Y en ese mismo punto hacemos un punto alto. Nos saltamos el siguiente y hacemos un punto bajo y un punto alto. Ambos en el mismo punto. Y así vamos a repetir hasta que solo nos queden 2 puntos libres al final de la vuelta. Y ya que llegamos al final nos vamos a saltar este penúltimo punto. Y en este último punto solo vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a comenzar la siguiente vuelta de la misma manera. Vamos a subir con una cadena. Giramos. Y en este primer punto que tenemos vamos a empezar a trabajar un punto bajo. Y un punto alto. Ambos en el mismo punto. Nos saltamos el siguiente punto. Y en el siguiente vamos a repetir. Vamos a hacer un punto bajo. Y en ese mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Nos saltamos el siguiente punto y repetimos. Hacemos un punto bajo y un punto alto. Ambos en el mismo espacio. Y así vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Y en este último punto solo vamos a trabajar un punto bajo. Y así vamos a continuar trabajando hasta que tengamos aproximadamente 21 centímetros de largo. Que en mi caso fueron 32 vueltas. Si quieren que su top quede más largo pueden trabajar más vueltas hasta que tengan los centímetros que necesitan. Aquí ya terminé de hacer las 32 vueltas y solo marqué 16 puntos al final de la vuelta, que son el equivalente a 10 centímetros. Y 6 puntos al inicio de la vuelta para marcar la sisa, que son el equivalente a 4 centímetros aproximadamente. Y vamos a estar trabajando en el centro de estos dos marcadores. Vamos a comenzar haciendo una cadena. Y vamos a girar. Y hacemos 6 puntos deslizados para llegar al primer marcador que tenemos. Y vamos a girar. Y en este siguiente punto después del marcador vamos a comenzar a trabajar puntos sucede de manera normal. Vamos a hacer un punto bajo y un punto alto en ese punto. Nos saltamos el siguiente punto. Y en el siguiente hacemos un punto bajo y un punto alto. Y así vamos a repetir hasta que solo nos queden dos puntos libres antes del siguiente marcador. Y en este último punto antes del marcador vamos a terminar haciendo un punto bajo. Hacemos una cadena, giramos y en esta siguiente vuelta vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Para hacer la disminución no vamos a empezar a trabajar en este primer punto, vamos a empezar a trabajar hasta el tercer punto que tenemos. En este tercer punto hacemos un punto bajo y en ese mismo punto hacemos un punto alto. Y aquí ya quedó marcada nuestra primera disminución. Nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto bajo y un punto alto. Y así vamos a continuar trabajando hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y en este último punto solo vamos a trabajar un punto bajo. Para la siguiente vuelta subimos una cadena, giramos y como estamos en la parte del hombro vamos a comenzar a trabajar de manera normal. Vamos a hacer un punto bajo y un punto alto en este primer punto. Nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto bajo y un punto alto. Toda esta vuelta la vamos a trabajar de manera normal hasta que lleguemos al final. Y ya que llegamos al final vamos a hacer un punto bajo en este último punto que tenemos. Para la siguiente vuelta subimos una cadena, giramos y como estamos en la parte en donde estamos trabajando disminuciones vamos a empezar con una disminución. Nos saltamos los primeros dos puntos y hasta el tercer punto hacemos un punto bajo y un punto alto. Nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto bajo y un punto alto. Y así vamos a repetir hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y ya que llegamos al final vamos a terminar haciendo un punto bajo, subimos una cadena y giramos. Como estamos en la parte del hombro esta vuelta recuerden que la vamos a trabajar de manera normal sin disminuciones. Hacemos un punto bajo y un punto alto, nos saltamos el siguiente punto y repetimos. Y así seguimos trabajando hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y ya que llegamos al final vamos a terminar haciendo un punto bajo, subimos una cadena, giramos y como estamos en la parte en donde estamos trabajando disminuciones vamos a empezar con una disminución. Nos saltamos los primeros dos puntos y vamos a empezar a trabajar hasta el tercer punto. Hacemos un punto bajo y un punto alto. Nos saltamos el siguiente punto y repetimos, hacemos un punto bajo y un punto alto. Y así vamos a repetir hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y así vamos a continuar trabajando alternando una vuelta con disminuciones y una vuelta trabajada de manera normal hasta que nos queden solo 6 centímetros de ancho en nuestro tirante. Y ya que llegamos aquí vamos a trabajar 8 vueltas con punto sub set de manera normal sin disminuciones que son el equivalente a 8 centímetros de largo aproximadamente. Y así es como nos queda. Y ahora tenemos que tejer otro panel exactamente igual para que vaya en la parte de atrás. Y ya que los tenemos lo único que tenemos que hacer es coserlos. Vamos a comenzar a coserlos por la parte del hombro. Para coserlos vamos a tomar esta hebra que nos quedó. Introducimos el gancho por el primer punto de ambos paneles. Y hacemos un punto deslizado. Y vamos a hacer un punto deslizado por cada uno de los puntos que tenemos tomando ambos paneles. Y vamos a hacer un punto deslizado por cada uno de los puntos que tenemos tomando ambos paneles. Y ya que terminamos cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Y ahora lo tenemos que coser de los lados. Para coserlo tomamos una hebra larga de hilaza. Introducimos el gancho por este primer punto de ambos paneles. E introducimos la hilaza. Vamos a subir con una cadena. Y vamos a empezar a hacer puntos deslizados por toda la orilla. Hasta que lleguemos a la parte de la sisa que son las primeras 32 vueltas que hicimos. Y vamos a hacer puntos deslizados por toda la orilla hasta que lleguemos a la parte de la sisa que son las primeras 32 vueltas que hicimos. Y ya que terminamos cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Y ya que terminamos cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Así es como se ve la costura por fuera. Y ahora lo tenemos que coser del otro lado. Y así es como nos queda terminado nuestro top. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales. Gracias. 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 Gracias.